hola amigos nicotecnianos bueno vamos a continuar con la clase ahora en este caso lo que vamos a hacer es abrir el documento espero que hayan manejado un poquito las herramientas básicas como por ejemplo zoom o desplazarse en el programa con la barra espaciadora si no lo recuerdan barra espaciadora te desplazas sobre el documento y con la z activas la herramienta zoom que te permite acercarte o alejarte como te mostraba en el vídeo anterior esos son como los las herramientas más importantes que vamos a estar usando y ahora vamos a comenzar a ilustrar con los objetos que nos pone el programa como como al principio después lo que vamos a hacer nosotros es ilustrar con herramientas más avanzadas pero al principio tenemos que comenzar con lo más tranquilo bien bueno acá a la izquierda tenemos nuestros objetos que serían como los objetos comunes o sea cuadrado círculo de algunas formas más y vamos a comenzar a trabajar con esta herramienta que es un cuadrado lo que vamos a hacer hoy es trazar o dibujar un auto bastante simple el típico autito ladrillito porque lo importante acá es trabajar o entender la herramienta de las líneas o vectorial así que muy bien lo que voy a hacer es trazar un rectángulo así más o menos en tu caso puede que tengas color de relleno o que tengas el borde la línea no sé cómo lo tengas en tu caso ahora voy a elegir la herramienta zoom acá zoom y me acerco ahí a ver mejor si no recordá que con la herramienta zoom seleccionada o z fíjate que el icono del mouse cambia recordá que con la tecla control y la ruedita entras y salís o si no haciendo clic entra y si mantenés la tecla shift y clic se aleja así así que ten en cuenta eso bien acá yo tengo este objeto que quería recién en mi caso tiene los bordes negros y no tiene un relleno de color si no sé cómo lo tengas vos igualmente no importa lo que importa es lo siguiente vamos a modificar este objeto si para eso fíjate que cuando yo hago clic en el objeto cambian las flechitas que están a los costados si entonces si hago un clic ahora lo puedo rotar y si hago un clic de vuelta ahora lo que puedo hacer es cambiar el tamaño fíjate esta flechita me ayudan a modificar lo que es la escala más grande más chico y otro clic más acá cambia a la posibilidad de rotarlo si así que esto lo puedes poner como más te guste en mi caso lo voy a dejar como estaba antes así que voy a volver paso atrás edición deshacer o control z en el teclado para volver para atrás ahí está ahí tengo mi objeto y qué pasa yo acá tengo otra herramienta que es otra flechita negra que es para trabajar con lo que son los nodos nodo para que me ponga más acá nodo justamente es eso un nodo es la intersección o donde se juntan las dos líneas por ejemplo para que elijo la herramienta y fíjate cómo cambió esto es una línea o un vector esta es otra línea o vector y en el punto en el que se unen ese punto rojo que te marqué acá recién ese punto se llama nodo el nodo lo que nos va a permitir es poder modificar la forma de la línea o del vector para poder empezar a darle forma bien así que ahora sí este objeto que es este rectángulo yo puedo hacer varias cosas con este esta herramienta ahora por ejemplo puedo moverlo de este lado y se vuelve a agrandar o achicar o sea se escala lo mismo que de este otro lado estas puntas fíjate son cuadraditas la vas a ver cuadradita y acá arriba es una punta pero redonda si si yo toco clic acá y arrastro lo que cambia es el la punta o la forma de la punta si la convierte de lo que es en punta o cuadrado a una una terminación redondeada un consejo que te voy a dar es que vayas poniendo pausa en el vídeo y vayas probando la herramienta si o sea mientras yo voy haciendo pone pausa en el vídeo proba la voz en tu compu y te va fijando como para ir comparando no no te recomienda que veas todo el vídeo después lo haga porque te vas a ir olvidando así que trata de ir haciendo a la par conmigo bien eso lo controlas vos muy bien entonces en este en este caso el objeto o este rectángulo lo voy solamente puedo modificar lo que es el tamaño como te mostraba de este lado o de este lado o sino también la redondez o la terminación si o sea más con forma de redondel fíjate hay más tipo redondel o más tipo en punta cuadrada si en este caso no mucho más que eso pero a partir de un objeto como este podemos dibujar que de hecho la idea como te decía es dibujar una especie de auto tipo ladrillito como vamos a hacer bueno fíjate tenés dos flechitas bien una es para el objeto como tal y otra es para trabajar lo que son las intersecciones las puntas y esto nos va a ayudar muchísimo a darle forma a nuestros dibujos así que con esta segunda flechita seleccionada y nuestro objeto también seleccionado como hago yo primero hago clic en el objeto o hago una selección para elegir todo el objeto es cualquiera de esas dos formas para poder elegir y ahora sí elijo mi segunda herramienta está la flechita esta negra con con esa curvita violeta y ahora lo que voy a hacer es necesito transformar este objeto a líneas fíjate si yo dejo apoyado acá el mouse me dice que esta herramienta se llama o sirve para editar nodos de trayecto o tiradores de control exactamente esto vamos a editar los nodos es decir vamos a trabajar con estas puntas pero vamos a convertir este objeto en un objeto editable como se hace mira con esta herramienta que está acá arriba este rulito que está por acá arriba nos convierte el objeto es decir este cuadrado en un objeto editable así que simplemente hacemos clic acá clic ahí está y ya tenemos este objeto para manejarlo como queremos antes cuando tiraba de este de este lado lo escalaba o sea lo hacía grande y chiquitito y ahora si yo tiro de acá fíjate que ya puedo deformar del todo este objeto entonces ya con esto puedo empezar a generar formas distintas es decir yo empecé a crear a partir de un cuadrado pero ahora empiezo a personalizar mi forma bien voy a dejarlo por acá voy a venir a edición deshacer y vuelve al momento anterior ahora si vos pones el mouse cerca de la línea de esta o de esta o cualquiera de ellas fíjate que te aparece una manito en el mouse o sea en el puntero del mouse y esa manito significa que si vos haces clic y arrastras te genera una curva esa curva ya empieza también a modificar este tipo de objeto porque pasó ya de ser cuadrado rectangular a tener un lado de su forma con curva y fíjate que aparecen como una especie de remos o manejadores estos manejadores tienen un nombre que se llama curva besier o controladores manejadores como quiera decirle la verdad que no importa mucho ahora pero lo que nos permite hacer esto es hacer clic en ellos y modificar la intensidad y la forma de la curva fíjate yo lo dejo para acá lo dejo para allá y ya puedo empezar a personalizar mi estilo de dibujo si va tomando como forma ahora voy a volver hacia atrás como para que se ponga como estaba antes hasta el punto que lo necesito como antes ahí está y voy a continuar desde acá sí porque yo lo quiero como estaba casi como al principio o sea está transformado en líneas con este botón de arriba no hace falta tocarlo de vuelta ya está ahora vos fíjate si yo hago doble clic en algunas estas líneas digamos que acá por ejemplo doble clic doble clic aparece un puntito nuevo este puntito nuevo es un nodo nuevo y esto es lo que vas a tener que hacer o sea vas a tratar de poner algunos noditos más porque estos noditos fíjate lo que nos va a permitir hacer estos noditos va a hacer que podamos darle forma a esto entonces la idea cuál es la idea es hacer un como un auto ese típico auto viste cuando uno dibujaba que era chiquitito que hacías como el auto el tipo ladrillito justamente eso vos podés crear o borrar estos puntitos fíjate yo ahí cree bastantes digamos que cree así cree así y digamos que acá creo cree uno un nuevo puntito con doble clic pero digo para este este no me sirve bueno se puede borrar como lo borras con este botón de acá arriba si suprime el nodo que creaste recién suprimir y lo que tiene de malo es que se convierte en una curva pero se arregla fácilmente tocas en este punto de acá arriba esta opción de acá este punto de acá abajo esta opción de acá arriba te la quiero mostrar bien de cerquita está apuntada acá esto lo que hace convierte en esquina o sea en forma recta así fíjate acá abajo este puntito que quiero transformar de curva a línea recta tocó acá y lo transformó en recta bien así de fácil entonces listo ahora lo que quiero hacer es generar o crear ese típico autito nuestro bien a esta vamos a hacer un autito sin mucha más forma en este momento aunque si te animas a hacer algo más estilizado por supuesto que estás más que bienvenido para hacerlo bien esa es mi forma base bien ahora cuál es la idea la idea es generar o sea hacer las cosas que le faltan al auto no que el auto tiene por ejemplo las ventanas las ruedas las puertas y la idea es empezar a dibujar todo ese tipo de cosas en principio ya tenemos nuestra base bien voy a cambiar de herramienta para elegir esta otra la herramienta de seleccionar el objeto que es todo esto y fíjate que acá a la derecha hay un panel y este panel nos va a permitir trabajar mejor o darle ciertas opciones a nuestro objeto muy bien puedes estirar en este caso el panel o tocar los botones están por acá por ejemplo esta flechita está acá abajo a la derecha te voy a mostrar bien con un zoom a esta esta flecha que está acá abajo a la derecha te permite abrir lo que son las ventanas que te permite darle cosas adicionales a tu objeto mira por ejemplo yo te decía que a cambio objeto tengo el borde es negro y el relleno es transparente así como se puede ver lo vas a ver en blanco pero en realidad es transparente no tiene un color de relleno de relleno así que fíjate yo acá con esta flechita que está acá abajo activo este este menú y le digo que quiero que me muestre las opciones de relleno y de borde ahí está ahí active y ahí se activó bien perfecto este menú de relleno de borde nos va a ayudar bastante a definir cómo queremos nuestro objeto si acá arriba tenés los las opciones de trabajar por ejemplo con el relleno con el color de lo que es el borde y trabajar con lo que es también el estilo del borde bien por ejemplo relleno acá estoy parado en relleno acá en color de trazo voy cambiando fíjate que esta rayita azul te indica dónde está parado en un relleno por ejemplo no tengo un color y si yo hago clic por acá y arrastró en este triángulo de color puedo cambiar el tipo de relleno que va a tener mi auto ahí me alejo para que veas y fíjate estoy parado en relleno el tipo de relleno es un color uniforme o pleno y puedo cambiar el tipo de color si por ejemplo un azul un amarillo lo que quiera no sé en este caso lo voy a dejar así como en azul y listo y nada más va a quedar así si no mucho más que eso ahora yo tengo color de trazo negro si entonces color de trazo cambio acá y fíjate está en color negro yo podría cambiarlo a rojo y ahora fíjate que está cambiando a rojo entonces tened en cuenta esto lo ideal que te recomiendo yo es que trabajes siempre con lo que son trazos no importa el color de relleno al principio y una vez que ya quieras empezar a colorizar ahí si le vayas generando el relleno bien así que quiero mostrarte este panel de herramientas un poquito más para que lo tengas en cuenta te repito toca pausa probar la herramienta volve tratar de entender cómo es que va funcionando retrocede el vídeo fíjate lo que yo hice donde está la herramienta hasta que te pongas canchero donde está cada cosa bien fíjate que el estilo de trazo a que me dice cuánto quiero que sea el ancho el ancho es decir el grosor de esta línea roja ahora es de 1,135 mm milímetros puedo cambiar el tipo de medición yo la dejo ahí y la verdad que no lo quiero tocar esto y lo puedo aumentar fíjate lo aumento mira cómo se ensancha el grosor de la línea esto está bueno estando en cuentas también si y hay otras herramientas más que no me voy a meter con esto ahora esto lo voy a elegir todo le pongo un 1 enter y fíjate que el grosor volvió como a un estado casi normal si ahora lo que yo quiero hacer es eliminar el relleno de ese color porque qué es lo que te digo lo importante al principio es pintar o ilustrar con líneas con formas y después a lo último meterle color sí pero no quería dejar de mostrarte dónde está esta herramienta porque puede que estés utilizando la herramienta de cuadrado de círculo o alguna cosa y te pueda pasar de que no te sale el trazado o el relleno de otro color y quiere saber eso así que las herramientas están ahí como te dije la flechita de acá abajo activa relleno y borde y acá tenés relleno color del trazo y estilo o el grosor o las herramientas del trazo bien así que ahora el relleno yo quiero decirle que no quiero que tenga relleno como lo hago fíjate acá con esta cruz para que me acercar esta cruz que está acá le digo que no quiero que tenga nada de color de relleno con ésta le digo que quiero que tenga un color pleno o sea todo uniforme con éste ya le digo degradado y hay otras herramientas más así que yo le digo que no quiero que tenga nada de color tocó acá y se va enseguida el color fíjate sólo me quedó la información del color del trazado que es rojo en este caso para ponerlo negro solamente voy y deslizo en este en este triángulo de colores de listos del hizo este puntito hasta acá al extremo que es el negro y ya está listo excelente este panel lo puedes dejar acá o lo puedes plegar con ese botoncito que te ve recién fíjate y te queda en esta pestañita que al costado te queda acá ves ahí la active haga la pliego y queda siempre acá siempre la vas a tener acá y si no la activa desde esta flechita así como como la ventana puede que puede que en mi caso por ejemplo se ve bastante grande los iconos y todo entonces algunas herramientas quedan ocultas en este formato de flechitas por eso está esa opción excelente fíjate ya tenemos nuestra primera forma del auto pusimos los primeros nodos ya vimos cómo se ponen los colores y lo único que hay que hacer es seguir dibujando de cómo sería el auto así que lo que vamos a hacer es cambiar la herramienta a esta del selector de nodos y vamos a agregar más nodos que necesitamos por ejemplo y bueno la el espacio para las ruedas y no sé si alguna otra cosa más yo diría que hasta ahí más o menos estaría prácticamente por ejemplo para para ver alguna herramienta más si doble clic acá doble clic inserte un nodo nuevo doble clic acá otro nodo nuevo pero qué pasa si yo esto lo muevo para darle lo que lo que es la el lugar de donde va la rueda me está levantando todo el resto de esta línea así que no necesito esto voy a hacer doble clic acá doble clic y esto lo traería para acá abajo ahí ya tiene un poco más de forma acá podría llegar a ir como la rueda mira lo que voy a hacer yo voy a acomodar esto por acá voy a agregar otro nodo por acá con doble clic doble clic esto lo acomodo como por acá creo que por ahí estaría y esto ahora sí que es como la parte donde va puesta la rueda esto que está como en punta recto tengo que transformarlo en curva como lo hago desde acá arriba acá arriba tengo opciones de transformar en curva este me lo convierte en curva o sea suaviza esto y este que está acá al lado para que me acercara si lo ves bien este que está acá al lado hace lo mismo pero simétricamente o sea de los dos lados iguales pero luego con cualquiera los yo voy a probar con este es decir elijo el nodo que quiero transformar a curva toco acá arriba y fíjate que ahora se transformó en una curva tengo dos tiradores y cada tirador de estos me permite hacer que se ensanche si esto ten en cuenta de que es equitativo me sale la palabra es decir si tiro de acá se tira del mismo lado que acá o sea yo tiro acá la intensidad la misma para el otro también es por igual en el caso de que quieras por ejemplo que que no estén vinculados o sea que si tiro de uno solamente lo que se mueva sea uno solo lo que te recomiendo entonces es cambiar voy a volver a convertirlo en una recta desde acá o sea elijo el nodo este lo convierto en recta ahí está otra vez está ahí se convirtió en recta y tal vez te convendría este otro que está acá si este otro que está acá te permite estirar de un lado sí y del otro no o al revés depende lo que más te convenga en este caso este me sirvió fíjate fíjate que ahí está bueno y tiene lugar para la rueda ahora voy a hacer lo mismo con este elijo el nodo primero elegís el nodo y después elegir lo que quieres hacer entonces lo trataría de posición posicionar pero me pasa lo mismo estoy levantando demasiado así que voy a agregar estos puntitos este nodo un nodo acá doble clic lo arrastro y lo coloco por ahí uno de acá doble clic lo arrastro y lo pongo por acá esta sería la parte de abajo del auto ahora elijo este puntito y acá arriba alguna de las opciones de lo que es el suavizado o la curva suavizada elijo este por ejemplo ahí está y puedo darle la forma de lo que sería para donde va la rueda así y desde el nodito puedo reubicarlo también la posición que yo quiera listo ya tengo la base de mi auto lo que puedes hacer a continuación es crear la rueda como vamos a crear la rueda muy sencillamente con este objeto que es un círculo vamos a trazar acá una rueda y listo ahora para poder moverlo te recomiendo agarrar la herramienta de mover o transformar si ahí la reposiciono y ya está lo que podría hacer es copiar esto y pegarlo acá como lo copias y lo pegas con control c control b o desde edición copiar edición pegar y acá lo tengo fíjate que yo lo estoy como no tiene no tiene relleno esto no puedo agarrarlo desde adentro así que o hago un clic en el borde y lo muevo desde acá del borde o hago una selección para agarrarlo todo y ahí si lo llevo desde el borde bien y ahí la oposición ahí tic y lo dejé colocado excelente listo esta sería la base como para empezar a trabajarlo te animo a que completes el resto del auto en mi caso como lo haría yo y hasta acá llegaría como esta parte del vídeo porque si no se nos va a hacer muy largo lo que debería hacer o cómo trabajaría seguiría trabajando con estas herramientas como hicimos al principio por ejemplo hay que hacer las ventanas bien hago un cuadrado acá este cuadrado lo tengo que transformar así que elijo esta herramienta y le digo que me transforme el objeto cuadrado a un objeto editable con esto de acá arriba tic ahí ya se transformó entonces esta ventana quiero que tenga esta forma por ejemplo o al revés no sé o que esté media y como redondeada ahí está ahora lo mismo voy a hacer una nueva acá esto ya lo estoy haciendo yo y te recomiendo que lo hagas vos si este objeto otra vez tengo que transformarlo a editable acá arriba y desde esta punta lo convierto ahí está y listo lo mismo podría hacer con las puertas con la luz y todo eso una vez que tengas todos los objetos posicionados y seleccionados que te pido que hagas que lo pintes como lo vas a pintar bueno recordar que acá tenés las opciones yo ya la tengo activa acá se ve arriba acá se ve acá al costado la solapita que dice fíjate relleno y borde relleno relleno y borde tocó acá se abre la sola para la ventana y acá ya puedo editar lo que quiero entonces digamos que quiero pintar lo que es la carrocería del auto bueno fíjate que estoy parado esto es importante estoy parado donde dice color del trazo entonces si yo quiero pintar un color se me va a cambiar el color del trazo fíjate digo bueno quiero cambiar qué pasó y el relleno bueno ojo el relleno está acá yo toco relleno y ahora le digo fíjate no tiene color dice sin color que el relleno bueno acá activamos un color uniforme y ahora sí podemos pintar excelente qué color bueno no sé cualquier color así azulcito si las ruedas lo mismo elijo la rueda elijo que tengo color pleno y ahora elijo algún color por ejemplo así cualquier color si acá lo mismo elijo le digo que tenga relleno le pongo un color sí lo mismo y las ventanas bueno en mi caso elijo el objeto ventana voy acá que le digo que quiero que tenga relleno acá relleno y acá le podría decir que sea color blanco o en todo caso un celeste a ver por ahí un celestón así tipo vidrio ahí está y acá tic elijo este ahí lo mismo fíjate que me lo pintó del último color de lo que yo de lo que yo pinté lo anterior es decir yo cree este objeto y cuando elegí este para ponerle un color me lo puso con las mismas propiedades del color que tenía el objeto anterior o sea éste me lo pintó prácticamente igual si yo no quisiera luego lo cambiar de acá y ya está lo mismo a la inversa si quieres sacar el color se lo saca de acá si es tan fácil como eso y para el color del trazado lo mismo si elegís con qué quieres trabajar con relleno color del trazo el estilo del trazo más ancho o directamente le sacamos el trazado acá color de trazo se lo sacó no quiero que tenga trazo fíjate entonces ya va cambiando la historia lo mismo si yo elijo todo el objeto puedo con todo el objeto seleccionado cambiar alguna propiedad del color por ejemplo quiero que todo lo que elegí que es en este caso todo el auto lo que es color del trazo no tenga nada de trazado fíjate a todo el elimine el trazado y relleno podría decirle que sea todo el color que se yo no sé verde ahí está verde la macana de esto es que las ventanas que estaban ahí adentro también se pintaron se pintaron de verde por eso no se ven entonces eso ya sería una lástima así que edición deshacer ahí está y volver atrás y fíjate que ella tendría a derrame herramientas un salgo acá arriba acá tendría como digamos mi primer dibujito bien que te animo que hagas tenemos que hagas este ejercicio del auto y si te animas a hacer otro dibujito más con esta herramienta tan simple lo mismo recordá que puedes transformar una recta en curva y la curva en recta así que no te hagas ningún problema con eso y si algún objeto no lo querés tener por ejemplo este no lo querés tener con la tecla suprimir de tu teclado o borrar se elimina y ya está así puedes crear todas las veces que quieras el tipo de objeto o el tipo de dibujo que quieras así que manos a la obra espero que empieces por menos que hagas un dibujo así simple para que entiendas la idea de los puntos es decir los nodos y los vectores o las líneas acuérdate nodo es es un punto y vector es una línea simplemente eso entonces el dibujo vectorial se basa en dibujo en líneas importante es que hagas esto una vez que hagas esto ya vamos a poder a pasar a hacer cosas mucho más copadas mucho más increíbles así que te invito a hacer este ejercicio y espero que me lo envíes o sea espero que hagas el dibujo y lo envíes una vez que tenés el dibujo mira lo que voy a hacer yo está el dibujo creado perfecto nunca te olvides de guardar esto así que archivo guardar le vamos a poner un nombre a esto por ejemplo vamos a ver acá voy a achicar esto no hice cualquier cosa ahí está vamos a poner no sé dibujo de auto dibujo de auto ahí está en el primer formato de archivo sbg que es para poder seguir editando acá y guardas ya tenemos tenemos nuestro documento guardado o sea que si cerras este programa y abrís ese archivito vas a continuar poder trabajando con este dibujo sí ahora cómo hacemos para o mejor dicho como para que cómo vas a hacer para enviarme este dibujo a mí muy bien lo que vas a hacer es lo siguiente vas a ir a archivo una vez que lo guardes viendo archivo y me vas a enviar una imagen en png imagen en png es una imagen que yo la voy a poder ver mi computadora si es un estilo de imagen vos venís acá archivo tocas acá png y acá a la derecha te sale esta ventana en la cual podés guardar el dibujo esta parte pedí ayuda de un mayor o alguien que lo puede hacer porque voy a necesitar que me envíe el archivo si es que querés que lo corrija o sea realmente me gustaría ver tu avance bien entonces está esta opción de exportado o guardado como png acá arriba fíjate dice para qué me acercar exportar imagen png que podemos hacer con esta herramienta bueno podemos guardar la página sólo el dibujo o sólo lo que yo elija en este caso te voy a decir que guardes la página si querés la página que es todo este cuadrado blanco si vas a guardar la página tú 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 le vas a decir dónde quieres guardar este archivo en tu computadora entonces acá podés venir tocas esta carpeta y le decís bueno esto lo quiero guardar en por ejemplo lo quiero guardar acá en el escritorio si con este nombre lo voy a guardar listo lo guardaste ya quedó listo el lugar donde se va a guardar una vez que ya elegiste el lugar y el nombre del archivo a guardar le vas a dar acá exportar ahí está guardando la exportación y listo ya se creó el archivo tenés que ir a donde vos lo guardaste en este caso yo lo dejé acá en el escritorio y ahí se puede dar si yo ahí tengo el archivito es una imagen en este caso png transparente y esto me lo envías por mail me lo envías por mail al mail que yo digo siempre que es contacto arroba nicolas cabana puntocom me lo envías así lo puedo ver y bueno nada con eso obviamente ponerme tu nombre así me doy cuenta quién sos por el tema del mail y eso y con eso poder un seguimiento de cómo fue tu dibujo y cómo así en el caso de que de que quieras que lo vaya viendo para darte mi devolución sí así que yo te invito a hacer eso así que recordar vimos la herramienta de la forma del cuadrado y a partir de la herramienta cuadrado la transformamos en un autito como con el tema de los noditos agregando noditos y curvitas si ya lo último guardamos el archivo guardamos el archivo el archivo de inkscape sigue para que lo sigas editando y después sacamos una copia en png con este panel que está acá para que me lo mandes a mí o a quien quieras porque capaz de algún dibujo ocupado y si lo quieres compartir a alguien esta es la forma así así que te invito a hacerlo espero que lo practiquen espero que les salga y cualquier duda pregunta me la pueden hacer como siempre por por mail no hay ningún problema así que hasta acá una vez que hagan esto la clase siguiente vamos a ponerlos más fuertes en dibujar algo con mucho más detalle mucho más color muchas más herramientas así que espero que lo vayan practicando porque es importante mantenerse mantenerse en ejercicio bien amigos los despido y nos vemos en el próximo vídeo en la próxima clase adiós